buenas tardes queridos amigos estamos ya acercándonos al fin de un año el inicio de otro nos encontramos aquí en uno de los cementerios más conocidos del estado de tennessee aquí en la ciudad de chattanooga y estoy aquí al lado de la tumba de un soldado muy reconocido de la segunda guerra mundial el soldado desmond 2 ustedes habrán escuchado la historia de él vamos a comentar un poco sobre él pero antes de hablar de él quiero leer un versículo que se encuentra en san juan capítulo 14 versículo 2 al 3 donde dice y voy a preparar lugares para ustedes para que donde yo esté vosotros también estéis si algo que la biblia pone y asienta en claro es que nosotros somos pasajeros en esta vida esta vida es una jornada usted puede ver alrededor hay cientos de tumbas hay incluso algunas que ni siquiera tienen nombre de soldados caídos durante la segunda guerra mundial de personas que entregaron su vida por su patria y hasta permanecen muchas de ellas en el anonimato nuestra vida es pasajera nuestra vida es breve nuestra vida a veces se reduce a decisiones nuestra vida se reduce a las oportunidades que tomamos como dice el pasaje que acabamos de leer somos pasajeros en esta vida nuestra meta final es la patria celestial y eso es lo que nos llena de esperanza y motivación y al empezar este nuevo año poder tomar fuerzas tener en claro cuál es la meta el objetivo y hacer las cosas de tal manera que podamos en el tiempo que dios no de existencia en esta tierra hacer todo lo posible para agradar a nuestro creador a continuación un versículo te dejo y algunas preguntas para que puedas reflexionar y enseguida volvemos buenas tardes en este momento nos encontramos con nuestro amigo sean chill él es líder de conquistadores de la iglesia de atlanta norte bueno sean buenas tardes buenas tardes como está yo cuéntanos quién fue que hizo porque es muy conocido este personaje llamado desmond 2 mira desmond 2 era un héroe un soldado muy valiente en la segunda guerra mundial y es muy famoso porque que tiene este medalla de honor medalla de honor medalla de honor medalla de honor y esta medalla es la más grande que le puede dar esta nación de los estados unidos y él tiene porque salvó la vida de más o menos 75 personas en una sola batalla él solo desmond 2 es muy conocido por muchos hechos de manera particular por el hecho que él no quiso portar armas para ir a guerra cuéntanos un poco la verdad que desmond 2 quería salvar las vidas pero no matar porque dijo dios dijo no matarás y es cierto que desmond 2 se ofreció a ir a la guerra él tenía que ir a la guerra o bueno él tuvo la oportunidad de decir no porque no recuerdo todo pero él pudo haber han quedado como no solado pero él quería servir a su patria eso nos habla del amor de desmond 2 por su patria pero más allá de su patria él tenía una fidelidad mucho más grande a dios verdad sí la verdad es que él siempre amaba a dios y quería hacer las cosas que dios le gustó él estudiaba su biblia su su lección de escuela zapática él siempre quería hacer lo que dios le gustaba puso en primer lugar en su vida dios primero dios primero dios primero dios y queremos invitarte que también puedas tomar esa línea decisión al igual que desmond 2 poder decir primero dios por sobre todo responsabilidad y fidelidad la cual tú debes tener está la fidelidad a dios primero dios a continuación tengo un par de preguntas para que puedas leer y reflexionar y enseguida volvemos a pesar de los problemas de las dificultades de los obstáculos que naturalmente se presentan en la vida estamos agradecidos a dios creemos que lo más lindo que puede pasarle a una persona es que haya entregado su vida a dios y que coloque en primer lugar a dios primero dios queremos desearte que puedas pasar un feliz año nuevo y recuerda al empezar este año 2019 que puedas colocar en tu corazón ese deseo de ser fiel a dios así como lo fue el soldado desmond 2 que si bien es cierto recibió una medalla de honor del país de eeuu pero su recompensa más grande no está en esta tierra sino en la patria celestial que ese sea tu objetivo que nuestra meta sea encontrarnos pronto con jesús y estar preparados un feliz año nuevo un feliz 2019 que dios nos bendiga feliz año nuevo y te animo a participar en tu club de conquistadores así como desmond 2 también hizo y